Incertidumbre sobre lo que procederá con los 500 juicios para la protección de sus derechos político-electorales de ciudadanos de la zona limítrofe de Quintana Roo que desean votar el próximo 7 de julio en el Estado, pero que sus lugares de origen fueron excluidos para que puedan sufragar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Trife aún no resuelve qué pasará con estas impugnaciones, indicó el secretario general del Instituto Electoral del Estado, Juan Serrano Peraza. Recordar que más de 500 ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales, aduciendo precisamente lo que estás planteando, que cualquier determinación que vulnere sus derechos político-electorales pues requieren la atención por parte del Tribunal Electoral precisamente para garantizar este derecho fundamental. Al día de hoy ese tema aún no ha sido resuelto en sala superior, nosotros esperamos que a la mayor prontitud pueda ser resuelto para ya eventualmente el órgano electoral vaya tomando decisiones en torno al tema de la zona limítrofe y cómo garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos en la próxima elección. Incluso para evitar existan desmanes previo y durante la jornada electoral, se pedirá la colaboración de los 10 municipios para que salvaguarden con sus policías este proceso electivo. Lo que consideramos es que el proceso electoral está concurriendo en paz. Nosotros no advertimos en este momento ni en la zona limítrofe ni en ninguna otra zona algún riesgo para la estabilidad o la paz social o el propio desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, tenemos el firme compromiso de todas las autoridades, las autoridades estatales, las autoridades municipales de poder colaborar con el órgano electoral en ese sentido. Tan es así que actualmente el consejero presidente ya está desarrollando labores de acercamiento con todos los presidentes municipales para lograr la firma de convenios de apoyo y colaboración. En uno de los aspectos que se solicita la colaboración de los municipios es el tema de la seguridad pública.